Buenas tardes, ¿cómo están iglesia? ¿Cómo están? Bendecidos, vivos, listos para recibir la palabra de Dios, amén Buenas tardes, antes de empezar mi nombre es David Mendoza para los que no me conocen Yo soy el pastor David Mendoza de campus aquí de TFC Westaco en español Qué orgulloso estoy de ustedes, qué feliz estoy de estar de regreso La semana pasada no estuve aquí, andaba de viaje Pero escuché buen reporte y sinceramente estoy muy orgulloso De cómo la iglesia recibió la semana pasada Tuvimos ese domingo de semillas, domingo de sí, de compasión Y mi esposa me mandaba mensajes diciendo pues todavía faltan unos niños Hay unos niños que no han sido patrocinados Y ya se pasaron los dos primeros servicios de inglés ¿Sabes qué pasa en español? Y ganaron un buen grupo los de español Yo creo que ganaron más niños aquí que había gente No sé cómo lo hicieron, pero se patrocinaron muchos niños De parte de esta congregación de español, hermanos estoy muy orgulloso de ustedes Dense un aplauso y Dios me los bendiga Por su amor, por su fidelidad Estoy muy orgulloso de ustedes y con ustedes Entonces para empezar hoy, hermanos, quiero compartir una palabra con ustedes Estoy muy feliz con el desarrollo de este servicio De esta congregación aquí en español Ya tenemos casi más de un año reuniéndonos aquí en este servicio Y estoy muy contento con lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes Hay un plan, Dios tiene algo para ustedes Veo la madurez, veo la comunidad Veo cómo se están conectando uno con el otro Y estoy muy feliz con lo que Dios está haciendo aquí en esta congregación ¿Cuántos pueden decir amén? Y por eso tengo una palabra para ustedes Pero para introducirla nomás se la quiero dar así de inicio No sé por qué lo quiero hacer un poco diferente para este servicio Pero es una palabra sencilla, un tema muy sencillo, no muy complicado Pero se puede captar con dos palabras Y son estas dos palabras Sigan adelante Amén Hermano, voltee con su vecino y dígale eso Siga adelante Sígale adelante No se detengan, no paren Para adelante No para atrás, hermanos Lo dijimos hace un momento Dios está con nosotros No nos vamos a dar por vencidos Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros Y nosotros como congregación Y usted como individuo Sigamos adelante con lo que Dios tiene ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están felices que Dios es fiel Y está haciendo algo con nosotros? Entonces hermanos Déjenme compartir una palabra con ustedes Pablo escribió una carta a los Colosenses Capítulo 1 Pueden ir conmigo ahí a Colosenses 1 Pero antes de entrar en ello Pablo está en la cárcel Y recibe a una amistad A un pastor que lo va y lo visita Que fue parte de cuando abrieron la iglesia en Colosenses Y este pastor, este discípulo Viene con un reporte de la iglesia Y le dice a Pablo en la prisión Ahí en la cárcel Todo está bien La gente se ama En la iglesia de los Colosenses está bien Hay amor Hay fe Hay fe Hay fidelidad Y te da un buen reporte Y Pablo está feliz por ello Y les escribe una carta Para que sigan adelante Y les anima Le dicen He escuchado esto Y esto Y esto Y oro que Dios Les dé fuerza Y que Y ora por ellos Pero también a la vez Les impulsa Que ellos sigan adelante Y quiero que miren una parte de la carta conmigo En el versículo 9 de Colosenses 1 Miren lo que dice aquí Este es Pablo orando por la iglesia en Colosenses Dice Por esta razón También nosotros Desde el día que lo supimos No hemos cesado de orar por ustedes Pidiendo que sean llenos del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría Y comprensión espiritual Para que anden como es digno del Señor Haciendo en todo lo que agrada Dando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Versículo 11 Rogamos que ustedes Sean fortalecidos Con todo poder Según la potencia de su gloria Mira aquí lo que dice aquí La palabra de Dios Para obtener Toda perseverancia Y paciencia Perseverancia Y paciencia Con gozo Dando gracias al Padre Que nos ha capacitado Para compartir la herencia De los santos en la luz Porque Él nos libró Del dominio de las tinieblas Y nos trasladó Al reino de su Hijo amado En quien Tenemos redención Y el perdón De los pecados ¿Cuántos pueden decir amén? Por el amor de Dios Esta tarde Amén Entonces aquí la palabra de Dios Pablo ora por esta iglesia Les manda una carta Les anima Está feliz con lo que está sucediendo Pero a la vez Les da dos atributos Que muchas veces No los platicamos Como iglesia Les dice que Dios Por medio de su poder Les dé Perseverancia Y paciencia ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Cuántos quieren Perseverancia Con un amén? Muchas veces No lo hablamos Queremos misericordia Queremos amor Queremos perdón Pero no hablamos De los atributos De perseverar Y de tener paciencia Como que nomás Sabemos que lo necesitamos Pero muchas veces No lo pensamos El día de ayer Tuve la oportunidad De hablar con una amistad De un amigo Que yo lo conocí Desde niño Me lo topé aquí En Huézaco Y nos pusimos a platicar Y le pregunté Sobre sus padres Él me preguntaba a mí ¿Cómo estás tú? Estoy bien Gracias a Dios ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Todo bien? Sí, todo bien Y hablé con él Sobre sus padres Y sus padres Yo los conocí Desde que estaba chiquito Desde que yo era pequeño Trabajaban Era maestro De cemento Trabajaban en el cemento En su papá Y le pregunté ¿Cómo está tu papá? Bien, bien ¿Y qué estás haciendo? ¿Trabajando todavía? Fielmente trabajándole Con la fortaleza esa ¿Estás trabajando En el cemento todavía así? ¿Cuántos años tiene? Setenta y tantos Y dije ¡Wow! ¡Qué fortaleza! Amén Y a la iglesia Sí, fiel en la iglesia Siguen en la iglesia Siguen en el trabajo Siguen proveiendo Para sus niños Siguen en su fe Siguen en su relación No están separados Están juntos Su mamá y su papá Todas están bien La salud quizá Un poco de escasez Pero a la vez Siguen adelante Y yo me quedo asombrado ¡Wow! ¡Qué lindo! Con tanto año Fieles en relación Fieles en matrimonio Fieles en trabajo Fieles en fe Nomás caminando Un día tras otro Hacia adelante Me quedó maravillado Digo ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Que siguen adelante ¡Qué bueno! Que tienen su salud Mi papá igual Tiene setenta y tantos años Y no sabe cómo estar quieto Y trabaja y trabaja Y predica Y grita No sé si ustedes Algún día tendrán La oportunidad De escuchar a mi papá Él grita Yo no grito Él grita ¡Qué hermano! ¡Qué arrepiente! Yo no grito Él grita Pero tanto año En su fidelidad Y nomás fiel Trabajándole Y constante Perseverando Con paciencia Esa constancia Que muchas veces Nosotros no la pensamos Pero que cada uno De nosotros La necesitamos No podemos caminar Esta vida A los altibajos Nomás así Un día bien Un día mal Un día bien Un día mal No hay que ser constantes A través de los años Porque Dios es fiel Entonces este tema De paciencia Y perseverancia No lo platicamos mucho Pero sentía de parte de Dios Que para hoy No es una serie No es una plática muy larga Es algo sencillo Pero quería compartir Con ustedes Que cada uno de nosotros Necesitamos buscar De parte de Dios Crecer en ese aspecto Perseverar Persistir Nomás tener esa fortaleza Para ir adelante Y no para atrás Nada de darnos por vencidos Para adelante Amén Lo necesitamos Y muchas veces No lo pensamos Entonces vamos A la palabra de Dios A ver aquí Que dice la palabra de Dios Sobre este tema De persistir Y tener perseverancia Vayan conmigo a Josué Capítulo 1 Versículo 7 Este es el Antiguo Testamento Nomás brevemente Les voy a dar unos versículos A ver que dice la palabra Josué Llevando al pueblo de Israel A la tierra prometida Les dice esto Sean fuertes y valientes Ten cuidado De obedecer Todas las instrucciones Que Moisés les dio No te desvíes Les dice De ellas Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que Le dice al pueblo de Israel Van a ir a un nuevo terreno Lo que Dios ha mandado Sigan en eso Y no se me desvíe Constantes Amén Lucas 11.8 Jesús hace una parábola Hablando y enseñando Un poco de la oración No sé si la han escuchado Le estaba enseñando A sus discípulos De la oración Y les dice a sus discípulos Había un hombre Que recibió visita tarde Después de la noche Recibió visita temprano En la mañana Y fue al vecino A buscar comida Y fue a buscar Para servirles Según su visita llegó No tenía que ofrecerles Fue a buscar al vecino Necesitó algo para la visita Y el vecino estaba dormido Y Jesús usó Esta ilustración Para explicar un poco De la oración Y mira lo que dice aquí Jesús Les digo que aunque La amistad quizá No se levante Por la amistad Si sigues tocando La puerta Cuando yo oigo esto Se me oye como neciando Si sigues de necio Tocando la puerta El tiempo suficiente Él se levantará Y te dará lo que necesitas Debido a tu audaz Insistencia Jesús habla de eso Hablando de oración Que dice Jesús en oración Sigan insistiendo No paren Persistan Pídanme Hablen Toquen No se den por vencidos En Hechos 11-23 Un discípulo visita A unos recientes Que apenas están creciendo En su fe Y les dice esto El cual Cuando vino Y vio la gracia de Dios En este pueblo Se regocijó Y animaba a todos Para que con corazón Firme Permanecieran Fieles al Señor Un discípulo Visitando a otro grupo Los miró Que bueno Que fiel es Dios Sigan firmes Permanezcan Lo ven La perseverancia La fortaleza Que se requiere Para ser seguidores De Cristo Y finalmente Segunda de Timoteo Pablo hablando Con Timoteo Les dice Si perseveramos También Reinaremos con Él Si lo negamos Él también Nos negará Entonces Del Antiguo Testamento Hasta lo Nuevo Hasta Jesús Hasta las cartas De Pablo Todo Reempuesta a esta idea De que para ser Creyentes Hermanos Escuche La persistencia Y la perseverancia Es necesaria Para todos Los creyentes Todos ¿Cuántos creyentes Tenemos en la casa Hoy? Amén Dijo el hermano Gloria a Dios Entonces Si usted levanta La mano Persevere Ese es un atributo Que se requiere Para cada uno De nosotros Muy importante saberlo Porque muchas veces Hoy en día Como que no lo pensamos Quizá la cultura Quizá como fuimos creados No tenemos mucha paciencia ¿Alguien batalla con eso? No más yo Yo me enojo En el HIV Si no se mueve rápido La línea Llego ahí Ni me meto la línea No me la miro de lejito A ver cuál se va a mover Más rápido ¿Es hombre o es mujer? La mujer se mueve Más rápido yo creo Y lo veo por acá Porque no tengo la paciencia Me fastidio En el tráfico De repente hay algo Que pasa en el tráfico Y ahí estamos enojados Y fastidiados Y como que no tenemos Mucha paciencia Lo mismo sucede En nuestra fe Queremos caminar con Dios Queremos crecer En las cosas de Dios Y Dios nos da algo Nos da una meta Nos da una enseñanza Nos da una instrucción Y muchas veces No la caminamos Porque perdemos la paciencia Yo lo quería ayer Yo quiero que me ayudes Con mi relación Con mi cónyuge Con mi esposa Con mi esposo Ayer Todavía no cambian Siguen iguales De igual de feos Y queremos hacer Unos ajustes en la vida Y eso se va a tomar tiempo Pero no tenemos La paciencia O la perseverancia Para hacer lo que Tenemos que hacer Constantemente Nos desanimamos O nomás yo Yo creo que todos Nos desanimamos No tenemos Como que no No tenemos Esa fortaleza Y lo que yo quiero Dar a entender hoy Hermanos Es que Para cada uno De nosotros Que está aquí Esta tarde Como creyentes Como seguidores De Cristo Estoy muy orgulloso De ustedes Estoy muy orgulloso De esta congregación Pero Persevérele Siga adelante No pare Esto no se termina Esto no es una temporada Esto va a ser una vida De fidelidad Y de obediencia Hacia Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces sigan adelante Vayan conmigo Al libro de Colosenses Entonces si lo entendemos Hermanos Si entendemos ese tema Muy sencillo Se requiere perseverancia Se requiere persistencia ¿Cómo lo hacemos? Ok Le voy a dar dos puntos De como cada uno De nosotros Podemos crecer en esta área ¿Cuántos quieren crecer En esta área? Yo necesito más paciencia Yo necesito más perseverancia Más fortaleza Ok Le voy a dar dos áreas Una es divertida Una es agradable La primera va a ser agradable Ay que lindo Entonces yo le voy a hacer caso Al pastor La segunda no va a ser agradable No les va a gustar Va a ser medicina pura Va a ser vegetal Entonces le voy a dar Los dos puntos Para ver como podemos crecer En este tema de perseverar El primero es muy sencillo En Colosenses Vayan conmigo Para el mismo libro de Colosenses El mismo versículo Capítulo 1 Versículo 11 Hace un momento lo leí Pero lo quiero leer Un poco más lentamente Para ver si miramos Algo ahí Colosenses capítulo 1 Versículo 11 Dice aquí Rogamos Que ustedes TFC Hueslaco En español Rogamos que ustedes Sean Fortalecidos Con todo poder Según la potencia De su gloria ¿De quién? ¿De la gloria de quién? Mírenme a mí Por un momento Oramos que usted Sea fortalecido Por medio de la gloria De Dios Entonces usted va a recibir Algo de él Y miren lo que sigue Para obtener Toda perseverancia Y paciencia Nomás lo leí Más lentamente Usted va a ser fortalecido Por medio de la gloria De Dios Para recibir perseverancia Entonces muy sencillo ¿Cómo crecemos En esta área? ¿Cómo somos Más pacientes Más fortalecidos Más fuertes Para caminar hacia adelante? Muy sencillo La persistencia Y la perseverancia Se da cuando uno Camina Con Dios Amén Esta es la Que es agradable La que nos gusta Ah gloria a Dios Amén hermano ¿Cómo crecemos En perseverancia? Camine con Dios Camine más Conózcalo más Busque más de él Arrímese más A las cosas de Dios Oración Adoración Tiempo en la Biblia Tiempo Callados con él Nomás escuchando su voz Tiempo con él Esa amistad Esa devoción con Dios Lo más que buscamos eso Lo más que vamos a crecer Nosotros mismos En perseverancia Porque la perseverancia No viene de usted Viene de parte de Dios Si nosotros tenemos suficiente Para hacerlo por nosotros mismos Lo fuéramos hecho hace mucho Pero no tenemos Quedamos cortos ¿Cuántos pueden decir amén? Quedamos cortos Queremos mejorar En una área ¿Verdad? Queremos mejorar Y como que sí quiero Pero como que no podemos Porque nosotros No somos suficientes Es Dios Y es el Espíritu Santo En nosotros Que nos va a ayudar Entonces muy sencillo Si quiere crecer En perseverancia Camine con Dios Yo como pastor Tengo el privilegio De tener ya Esta congregación Ya casi por siete años Yo he visto Todo Yo he visto La gente que tiene Esa perseverancia Bien firme Tienen su fe Ya una madurez tremenda En su fe Algo sucede en sus vidas Y como que Algo económico Algo financiero Algo de su salud Un problemota Les cae encima Y uno Ay pobrecitos ¿Qué van a hacer? Hermano Déjeme orar por usted Y ellos bien fieles No, no pasa nada Dios es fiel Él me va a sacar de esta Ni se tiemblan Ni sudan Nomás tienen Nomás una firmeza Amén Hermano Es que ¿Qué necesitan? Yo no necesito nada ahorita Yo le digo si lo necesito Porque Dios Dios provee Dios me va a sacar Adelante de esta Una fe tremenda Amén Esa fortaleza No pase lo que pase El mundo se está desboronando Pandemia Sea lo que sea Y la fe no más firme Yo lo he visto En esta congregación Pero a la vez También he visto El otro lado Lo opuesto He visto la gente Que tienen su fe Quizás su fe Un poco más inmadura Por decirlo así Y a ver si no se me ofenden Pero llega el problema Y al suelo Cualquier problemita A mí me decían Cuando yo era chico Que yo me ahogaba En un vaso de agua ¿Cuántos no han escuchado eso? Es que se ahogan En un vaso de agua Muchas veces Eso sucede en la fe Gente tiene su fe Pero no ha madurado De tal manera Que tienen esa fortaleza Y aman a Dios Gloria a Dios Vea por ello Pero lo aman Y llega el problema Sea lo que sea Una vez es algo sencillo No lo saludé en la puerta O algo El hermano no me miró bien El hermano David Se me pareció Que daba enojado Así me miro siempre hermanos Denme engracia por favor Ayúdenme Es que estaba fastidiado No es que estoy pensando Así me miro Esa es la cara Que me dio Dios Y no me saludó Ya se me ofendí Ya me caí Y gente de repente Se aleja de las cosas De Dios Por cualquiera cosa Y eso no es bueno No es bien Se le quiere perseverar Entonces yo he visto Gente que no se mueve Por nada Y gente que se tambalea Por cualquiera cosa Y en un espacio Como este Hay una variedad No sé cómo está usted En su fe Pero hay una variedad Pero eso sí lo puede decir Si está acá o acá Necesitamos esa perseverancia Necesitamos que crecer en ella Entonces Caminar con Cristo Es muy sencillo Caminen con Cristo Oración De igual manera Lo puedo decir La gente que Como pastor Veo que no se tambalean Tan rápidamente Llega el problema Y ellos firmes No pasa nada La cazan llamas Y todo Y no me no pasa nada Dios es fiel Cuando yo miro eso Yo sé algo Inmediatamente Ellos caminan con Dios Porque eso no viene de ellos Esa fortaleza Nadie la tiene Ellos tienen Una relación con Dios Íntima Que lo conocen Y confían en Él Entonces cuando pasa Dios me va a ayudar a mí Yo estoy firme Y los que no Los que se tambalean más rápido Lo puedo decir de igual manera Si lo miro Puedo pensar lo mismo Y no se me ofenda Pero es cierto Muchas veces no caminan Cercamente con Dios Proclaman fe Son cristianos Escuchan la música cristiana Tienen su Biblia Toda empolvada Toda la tienen No se creen No se ofenda Tienen ciertos aspectos Que parecen Como que son de fe Pero si lo metemos En la intimidad De su vida No están pasando Tiempo con Dios No están orando No tienen esa intimidad No buscan de Él Entonces cuando viene El problema Sí, fácil Estambalean Entonces muy sencillo Para perseverar Para crecer En esa persistencia Necesitamos que tener Más y más tiempo Caminando con Dios ¿Cuántos reciben La palabra esta tarde? ¿Amén? Ok Esa fue la primera Y esa fue la más agradable La segunda No es tan agradable La segunda Es la medicina Esa es fácil Esa la puede controlar Usted Vaya a su casa Y lea su Biblia Ore Pase por lo que pase Para que tengas intimidad Con Dios Ese es el primer punto La segunda es esta Vayan conmigo A Santiago Antes de darle El versículo Déjeme decirle Déjeme advertirle algo Muy sencillo Si usted está aquí Y no quiere crecer En su fe Ahí donde está En su fe Dice yo estoy bien No quiero crecer Con esta fe que tengo Ahorita aquí Hasta aquí llegué No necesito crecer Si usted piensa De esa manera Lo que voy a decir Va a ser difícil De entender Porque se requiere Una madurez Y muchas veces Si rechaza esto Si soy sincero Hasta ahí va a crecer Porque no puede crecer Más allá de esto Porque es muy importante Pero si usted está aquí Y me dice Hermano Yo quiero crecer en fe ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero crecer en fe Yo quiero desarrollar Mi caminar Yo quiero Yo lo quiero Yo lo anhelo Ok Si usted piensa así Lo que voy a decir Se lo tiene que tomar Como la medicina Aunque no le guste Como se va a sonar Ah y para adentro Como cuando eran los niños No Yo no quería medicina Bueno pues si quiere crecer Ah y para adentro Porque esto es requisito Para crecer en perseverancia Escúchame Vayan conmigo a Santiago Capítulo 1 versículo 2 Amados hermanos De TFC Hueslaco Cuando tengan que enfrentar problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse Muchos ¿Cuántos se alegran Con los problemas? Nadie Es lo que dice la palabra de Dios Se tienen que alegrar ¿Por qué? Porque ustedes saben Que siempre que se pone A prueba la fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse Wow Así que dejen Que crezca Pues una vez Que su constancia Se haya desarrollado plenamente Serán perfectos Y completos Y no les faltará Nada La prueba Y los problemas Causan que la constancia Crezca Ok ¿Otro más? Más sencillo Romanos 5 3.5 Y no solo esto Sino que también Nos regocijamos En los sufrimientos ¿Cuántos se regocijan En el sufrimiento? Nadie otra vez ¿Por qué nos regocijamos? Porque sabemos Que los sufrimientos Producen Resistencia Y la resistencia Produce un carácter Aprobado Y el carácter Aprobado Produce esperanza Y esta esperanza No nos defrauda Porque Dios Ha derramado Su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos ha dado La primera fue un poco Más agradable Si quieren crecer En perseverancia Caminen con Dios Amén hermano Ok La segunda es un poco Más difícil Si quieren crecer En ese persistimiento Para perseverar Eso también se encuentra En el sufrimiento ¿Cuántos quieren sufrir? Ahí los amo hermanos Dile un aplauso A Dios Por su fidelidad Hermanos Por favor Ayúdenme Amén ¿Cuántos quieren sufrir? Y hay tal detalle Hermanos Y por eso Por eso lo hablo Y por eso lo platico Es como la valentía Cuando uno se dice Que es valiente ¿Cuántos valientes Tenemos aquí En la casa de Dios En la iglesia ahora? Nomás su pastor Cuando uno piensa Que es valiente Lo puede decir Yo soy un valiente Pero no lo va a comprobar Hasta que haya un problema Amén Lo puede decir Todo lo que usted quiere Yo soy un valiente De Dios Pero no vamos a saberlo De verdaditas No sabemos Hasta que llegue El problemota ¿No? Yo soy valiente Bueno Este valiente Lo vamos a poner Enfrente de una casa Que se está quemando Y hay un niño adentro A ver ¿Dónde están los valientes? Ahí los no se comprueba ¿Me entienden? Necesitan el problema Para comprobar La valentía De igual manera Se requiere El sufrimiento Para comprobar La perseverancia La perseverancia No se puede comprobar Contra nada Eso es Imagínese ¿Cuál resistencia? Yo soy valiente Para el HIV En la mañana ¿Cuál resistencia? Yo quiero perseverar En las cosas de Dios Sin problemas ¿Cuál resistencia? Entonces ¿Cómo vamos a crecer En perseverar Si no queremos problemas? Y aquí está el secreto Hermanos Les pregunté dos o tres veces ¿Cuántos quieren sufrimiento? Y nadie dijo nada Ni su pastor dijo nada ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie Pero aquí está el detalle Aunque lo quieran o no Aunque lo quieran o no En este mundo Dijo Dios Vamos a tener Tribulaciones Vamos a tener Sufrimientos Vamos a tener Problemas No importa Si usted no los quiere Y por eso quiero hablar De esta lección Por eso me encanta Esta lección Porque no importa Si yo no los quiero Los voy a tener ¿Cuántos Los han experimentado? Levanten la mano conmigo ¿Cuántos van a experimentar? Yo no quería problemas Pero como quería llegaron ¿Amén? Entonces mejor En vez de vivir En un sueño Que no hay problemas Vamos a vivir en realidad ¿Cómo se camina Como cristiano En medio de los problemas? Por medio de la perseverancia Y la perseverancia Requiere Resistencia No va a crecer Si no la tenemos Yo cuando era Más joven Más joven Más joven todavía Era niño Estaba chiquillo Yo batallaba mucho Con ansiedades De cada cuando Como que se me surgen Y Dios me ha llevado A un largo camino Pero el control Y como que me da Muchas ansiedades A mí las cosas Yo recuerdo A la edad De 16, 17 años Mirando la vida De mi padre Como ministro Y no queriendo nada Porque era mucho problema Yo no quiero Meterme en esos problemas Yo quiero una vida Nomás así de Comfy Comfortable Fácil Sin problemas Cómodo Yo le preguntaba A Dios Yo le pedía A Dios Yo quiero una vida Cómoda Pero Me casé Eso salió mal Ya me metí en problemas Me casé Y tuve niños Y compré vehículos Y compré casas Y uno que ha hecho Estas cosas Ya sabe Con cada una De esas cosas Viene Su problema Viene su Obstáculo Entonces yo recuerdo Cuando estaban los más jóvenes Yo y mi esposa Teníamos apenas un niño Y mi esposa Tuvo un accidente Aquí en el Expresso Aquí en Westlaco Había llovido Y ni sé cómo lo hizo Pero de repente Hace una vuelta Así entera El carro de ella Nadie le pegó Nomás sola Se descontroló No sé qué pasó Se levantó una vuelta Y me habló a mí David Tuve un accidente Yo estaba en el trabajo Yo estaba trabajando acá Tenía una oficina en el Cortés ¿Cuántos conocen el Cortés Aquí? A la vuelta Tenía una oficina Y yo Y me lo veo a mi esposa Y levanté el teléfono ¿Qué pasó? Tuve un accidente Y mi mente No me juzguen Mi mente Inmediatamente No pensé en ella ¿Cuántos son como yo? Ayúdenme No me juzguen No sean así No sean malos Si me está hablando Está bien Yo pensaba Si me está hablando Ella pues está bien ¿Verdad? Yo escucho su voz Está bien ¡El carro! Nomás yo No me juzguen No sean malos ¡El carro! Ay voy para allá Y era un amigo Que me llevó Y fuimos en la Expresso Nos subimos al Expresso Y íbamos así En las dos líneas para acá Los dos carriles Y ella estaba volteada para acá No sé cómo le hizo No lo puede hacer Si quisiera hacerlo ¿Verdad? Pero nos orillamos ¿Estás bien? Ok Bueno pues Se subió al otro carro Ya se fue Yo me subí al carro que chocó Ay ojalá que no sea algo muy serio Porque no hay dinero Hablé recientemente De que estaba No había billete No había plata Entonces yo no tengo dinero Para componer esto Ojalá A lo mejor no tiene nada Está bien Está bien Está bien Vámonos Pero fastidiadísimo No sé si se acuerda Esa tarde Marisela Enojadísimo Fastidiadísimo En la casa Nomás enojado Porque no sabía Lo que iba a hacer Mi papá Tuvo que venir Y mi papá Me engañó Me dijo Contrólate Si Marisela está bien Pero es que el carro No tengo dinero ¿Qué va a pasar? Jugándome en un vaso de agua ¿Amén? Y me puedo rir ahora Pero en ese entonces Era significante para mí Era importante No podía salirme de ella Yo no quería problemas Pero con el pasar de tiempo Los problemas Me han enseñado Que no se nos va a acabar el mundo Ahora algo pasa con el carro Se prendió un poquito Ay, se prendió un poquito Vamos a poner un pedazo de tape No pasa nada Vámonos Tape negro Tape eléctrico No, ¿cuál check engine? Y que nada Vámonos Ya no me hago un vaso de agua ¿Qué pasó? Sufrimiento Tras sufrimiento Problema Vehículo Ese mismo carro se me quemó Ya que me acuerdo Se me quemó ¿Te acuerdas? Fui a comprar una hamburguesa Estaba un number six No meto el humo del carro Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Agarró vuelo? ¿Se me quemó? Oren por mí, hermanos Entonces Las batallas Los problemas Me han enseñado Cómo abordar la vida Cómo caminar Y cómo no Es un carro No importa Pero en ese entonces Era importante De igual manera, hermanos Muchas de nuestra fe Está en una etapa De inmadurez En el cual Cualquier problemita Que salga Escúcheme Cualquier problemita Que salga Ah, es que Dios El hermano Nos me saludó Algo me pasó En mi salud Pero yo soy cristiano Esto no me tiene que pasar A mí Y nos queremos salir De todos esos sufrimientos Dios Libérame Sálvame Dios Sácame de esto Inmediatamente Y hermano ¿Cómo está? Dios le bendiga Bienvenido a la iglesia ¿Cómo está? Y los problemas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y se quieren salir De la batalla ¿Y qué les acaba de decir? ¿Qué les acaba de decir? ¿Cómo van a crecer En perseverancia? Por eso es una palabra De madurez, hermanos Si es un problema De pecado Sálgase Amén No estoy hablando De pecado Si hay un abuso En una relación El pastor dijo Que me quedara aquí No, no, no No dije eso No me malentienda Estoy hablando De los problemas De la vida Salud Finanzas Sea lo que sea Cuando vengan En vez de buscar La salida Primero ¿Qué tal si buscamos De Dios? Y seguimos adelante Y con eso Lo que sucede Es que la fe Se empieza a cambiar Agarramos Como agarramos Esa fortaleza Esa fuerza ¿No? Esos cristianos Que no nos mueve nada Pero ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? No sé cómo No hay En inglés se dice Shortcut No sé cómo se dice En español Está bien No podemos ¿Hm? ¿Alguien dice? ¿Esta? ¿Trabesía? ¿No puedo escuchar nada? ¿Atajo? ¿Atajo? Atravesía Atravesía Ok Algo así La idea es esa Dijo el chavo No podemos brincar De aquí Y madurez A acá Madurez Sin el proceso No podemos Brincar De no perseverar Y nada de paciencia Para las cosas de Dios A completa paciencia Completa perseverancia Y perfección Como dice la palabra Sin el proceso Pero hermano mío ¿Cuánto tiempo pasamos Pidiéndole a Dios Que nos saque del proceso? Ahí está el detalle ¿Verdad? Yo conozco a gente Que ha pasado años Buscando que Dios Les suela los problemas Y lo interesante Es que Dios Le da la solución Y encuentran otro Problema En vez de entender Que como cristianos Nos fuimos llamados A una vida Llamados a una vida Fácil Pero fuimos llamados A una vida Victoriosa Para perseverar Para caminar Y sobresalir Pase lo que pase Entonces La persistencia Se encuentra En el sufrimiento No me malentienden Pero no quiero que No estoy Anhelando Que cada uno De ustedes sufra Pero sí puedo decir Que esta palabra De hoy Cuando me desperté En la mañana Me puse a pensar Un poco de hoy Orando y pensando De ahora Y no sabía Cómo iba a funcionar Y dije Esta palabra De persistencia Es media Extraña No sé No me sentía Como que no la podía agarrar Muchas veces Cuando yo doy una palabra Me siento como que Puedo agarrar el paquete así Y cuando estoy acá arriba Se la puedo entregar Y me siento confiado en eso Es parte de mi trabajo Pero esto Pero esto no la podía Como que no la podía Acomodar Sentí como que Dios Me dijo Nomás Quiero que hagas este tema No es parte de una serie No es parte de nada Tú nomás hablas de este tema Y le ¿Cuándo con este? Tú nomás da algo Y yo le lo he dado Y me siento como que Pues no sé si conectó Y después del servicio Viene la gente Y me dice Y me voy a salir De este trabajo Y no me puedo salir Porque Dios me había dicho Que no Y no le estoy haciendo caso Y me voy a salir De esta relación Porque Dios No estaba contento O feliz Pero no hay abuso Nomás hay Porque no estoy feliz No me siento bien Y la palabra de Dios Hoy dice Persevera En obediencia Entonces no le puedo entregar A la congregación Un paquete así Pero lo que sí le puedo decir Es que esta palabra Es una palabra De ayuda Es una palabra De auxilio Muchos de ustedes Y eso lo puedo decir Con confianza Muchos de ustedes Lo siento de parte de Dios Están pidiéndole a Dios Algo Que no les va a dar Ascendida al otro Se la va a dar En la obediencia En el camino La va a encontrar En su obediencia Y en su perseverar En el caminar La va a encontrar después No la va a encontrar ahorita Entonces pare de preguntarle Las mismas preguntas A Dios Este mismo amigo me dijo Yo pensaba que Me iba a salir del trabajo No estoy contento ¿Para qué predicabas? No me sentía a gusto Me sentía como que Me iba a salir del trabajo Le preguntaste a Dios Dijo Si Dios me había dicho Que me esperara Entonces si te dijo Te dio tu solución Si me dijo que me esperara Pero ahora tú me dijiste Sigue adelante Entonces estamos de acuerdo Yo y el Espíritu Santo Gloria a Dios Y le dije Pero hay que cambiar El enfoque Entonces si Dios ya te dijo Que sigas adelante Y dice Si hasta me dijo Que más o menos No sé No sé por qué Me siento de parte de Dios Como que va a ser Unos dos años Hasta le dio un tiempo ¡Wow! El Espíritu Santo le dijo Tú nomás mantente ahí Fiel Dos años Como que nomás le sonó Esa fecha Y gloria a Dios Pero a mí es lo que Dios El regalo que Dios Te acaba de dar Te dio una instrucción Y te dio un tiempo Ahora eres libre Para ponerte a trabajar Lo que está enfrente de ti Tienes la libertad De ir al trabajo Con eso en mente No know how No pues es que A mí no me gusta Me vas a sacar de aquí otra vez Pregúntale y pregúntale Y pregúntale No Ya te dio tu respuesta Ahora Camínale Fidelidad Persevera Sirve a tu comunidad Ahora ya que tienes Tu respuesta Como que te libera De las preguntas Y la razón por la cual Yo quería hablar de esto Hoy es porque Yo siento como que Hay gente en esta congregación En español En inglés también Que está preguntándole a Dios Cosas que ya le ha dado La respuesta Para No la va a encontrar En el cambio De respuesta Si no la va a encontrar En su perseverancia Si Dios le dice Manténgase fiel Manténgase fiel Y camine Un día Tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Estoy muy orgulloso De esta congregación Hermanos Les amo En el amor de Dios Sé que Dios Tiene algo grande Para ustedes Pero como su pastor Y como su amigo Les quiero dar Este consejo hoy No es necesariamente fácil Pero se requiere Su paciencia Y su perseverancia ¿Cuántos pueden decir amén? Oren conmigo Si pueden inclinar su rostro Ahí donde están sentados Padre Antes de orar Por la congregación También le quiero dar La oportunidad A cualquiera persona Que esté aquí esta tarde No sé si en línea O aquí en persona Que quizá esta plática Los agarró en un espacio O una etapa en su vida Que se sienten alejados De las cosas de Dios Yo no sé Qué están pasando A cada uno de ustedes Pero sí sé Que es fácil Desviarnos De los caminos de Dios Muchas veces Tenemos una relación Con Él O nos alejamos O algo sucede Y estamos De un momento al otro Estamos lejos De las cosas de Dios Quizá hay alguien aquí Que nunca ha hecho Esa decisión De seguir a Cristo De caminar con Él Como dije hace un momento Caminemos con Él Quizá hay alguien aquí Que nunca ha hecho Esa decisión O sea alejado De las cosas de Dios Y en este momento Se siente lejos Se siente como que Está desconectado De Dios Si usted está aquí Esta tarde Y quiere hacer Esa decisión De regresar A los pies de Cristo Renovar esos votos O recibirlo Por la primera vez Si quiere conmigo Orar esta tarde Si puede levantar Su mano en este momento Para yo orar con ustedes Levante su mano conmigo Gloria a Dios Por ello ¿Alguien más? Gloria a Dios Por ello hermano Dios me lo bendiga Hermana Dios Dios me lo bendiga Alguien más esta tarde Que siente ese llamado Ese necesito que regresar Necesito que regresar Dios me lo bendiga Hermano Ya la miro de acá Alguien más Un momento más Para la oportunidad Mira si hay hermos Aquí esta tarde Que pueden bajar Sus manos Los que levantaron Sus manos Lo que voy a hacer En este momento Voy a orar con ustedes La palabra de Dios Nos dicen romanos Lo que creemos Con nuestro corazón Y confesamos Con nuestros labios Eso nos lleva A la salvación Entonces lo que yo voy a hacer Para los que levantaron La mano Voy a orar con ustedes Solo les pido Que oren esta oración Conmigo en voz alta Y mientras que lo oramos Juntos Que sea de su corazón No nomás repitiendo Lo que yo he dicho Porque es usted Y es su decisión La que está haciendo Esta tarde Entonces la congregación Que está aquí con nosotros Quiero que a la vez Oremos juntos con ellos En voz alta No quiero que nadie Ore por sí mismo Todos juntos Orando Esta tarde Repitan conmigo Padre Santo Gracias por tu hijo Jesús Gracias porque murió por mí En este momento Te pido Que vengas a mi corazón Y que me salves Toma todos mis pecados Renueva mi vida Te recibo Como mi Señor Y Salvador En el nombre de Jesús Gracias Porque gracias A esta confesión Estoy perdonado Vives en mí Y el cielo Es mi hogar eterno En el nombre de Jesús Oramos Padre Santo A la vez quiero orar Por la congregación Te damos gracias Por la congregación De TFC Huesaco en español Te damos gracias Y celebramos El trabajo que estás haciendo En este pueblo Padre Santo Te doy gracias Te glorifico Por lo que estás haciendo En cada uno de estos hogares Cada una de estas familias A la vez Padre Santo Te pedimos Como congregación Enseñanos a perseverar Padre Santo Danos la fuerza Y la fuerza Y la fortaleza De caminar Fielmente Día Tras día Tras día Temporada Tras temporada Pase lo que pase En el mundo afuera Nosotros te seguimos A ti Lo hacemos Constantemente Padre Santo Te pedimos Que reúnas Esta congregación Más y más En tu fortaleza Y que juntos Caminamos juntos Hacia adelante Hacia los propósitos Que tú tienes Para cada hogar En esta iglesia Te damos gracias Y todo esto Te lo pedimos En el nombre De tu Hijo amado Amén Y amén Cuanto le pueden dar Gloria a Dios Esta tarde Por su fidelidad Amén Dios me los bendiga Hermanos